Bienvenido a Soldamundo Le ofrecemos una gran variedad de máquinas de soldar y corte en los diferentes procesos TIG, MIG, Eléctrica y Plasma entre otros También encontrará una gran variedad en consumibles y accesorios Contamos con un servicio de reparto, asesoramiento y servicio técnico especializado Soldamundo, de todo para soldar y cortar ¡Lo esperamos!